Tras meses de debates y controversias internas en la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha rechazado la posibilidad de ordenar a hombres casados para acabar con la escasez de sacerdotes, sobre todo en las zonas más remotas del planeta. En el documento final aprobado por una mayoría de dos tercios, la Asamblea de los Obispos proponía para que se pueda celebrar la Eucaristía en las zonas más remotas de la Amazonía, ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable. Sin embargo, el Papa Francisco ni siquiera mencionó esta posibilidad y se limita a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. El Papa propone que existan más diáconos permanentes y que junto a las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades amazónicas. El tema de la ordenación de hombres casados para garantizar la Eucaristía en las zonas más remotas fue el más controvertido de ese sínodo, con algunos obispos latinoamericanos que lo veían como una necesidad, mientras que la parte más conservadora de la iglesia lo rechazaba totalmente. En el sínodo sobre la región amazónica también se pidió una mayor participación de las mujeres en la iglesia, ya que llevan el mayor peso en estas zonas, y se exhortó a estudiar la creación de diaconisas, mujeres que puedan suministrar sacramentos, y cuya figura existió en la iglesia primitiva y desapareció con el paso del tiempo. Pero el Papa Francisco tampoco lo acepta en este documento y lo justifica afirmando que es reductivo pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Aunque el Papa sí exhorta a estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico, pero que no requieren la ordenación. El sínodo también pidió, en otro de los puntos más polémicos, el de estudiar un rito amazónico en las celebraciones para dar una respuesta a la petición de las comunidades, y en el que se incluyen sus tradiciones y símbolos. Ante ello, el Papa Francisco sí aceptó recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de las indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas, encantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. El Papa también pide una Amazonía más justa para sus descendientes, y reconoce que no siempre los misioneros estuvieron del lado de los oprimidos, y afirma, me avergüenzo y una vez más pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América, y por los atroces crímenes que surgieron a través de toda la historia de la Amazonía. Este es un informe para laprensagráfica.com.